El día de ayer se ha realizado el empadronamiento con el apoyo del Ministerio de la Mujer. Desde el día de ayer estamos entregando las donaciones, sin embargo, es necesario tener claridad sobre qué personas son, hombres, mujeres, adultos, niños, y para eso es necesario el padrón. Sobre la base del padrón se van a ir entregando los kits alimentarios que están llegando. Las donaciones del día de ayer han sido desayuno, almuerzo, cena preparada, adicionalmente agua, jugos, galletas, que les hemos ido entregando y que han venido de distintas instituciones. De manera organizada estamos coordinando con los dirigentes de la zona y son ellos los que están recibiendo las donaciones y están siendo trasladadas por personal de la municipalidad y en la distribución también está la municipalidad. Actualmente estamos identificando casos de brotes, es decir, en qué exposición pueden estar los médicos, los pacientes expuestos, sobre todo después de estos casos. En estos momentos hemos identificado dos casos de varicela, un caso de varicela complicada, que ya se identificó y ya se reportó al Ministerio de Salud y ellos se encargan de reportarlo como un brote. Porque ambos niños que están con varicela han estado, hay más de 10 niños expuestos en estos momentos y por el hacinamiento que hay, es decir, el tumulto de gente acumulada o cómo están durmiendo por la circunstancia, puede generar un mayor contagio. Ahorita el principal problema es un tema de problemas respiratorios. Han habido bastantes niños con sibilantes y, como le dicen, con los bronquios afectados. Entonces, ahorita lo que nos interesa es ponerle mascarilla a la mayoría de personas primero y evitar la mayor exposición, por lo que ya se está levantando el polvo nuevamente. ¡Gracias!